Gracias por continuar con nosotros. Esta es una de las noticias más esperadas hoy en América Latina. Y es que Keiko Fujimori ganó en las elecciones presidenciales realizadas hoy en Perú. Sin embargo, tendrá que ir a segunda vuelta. 22 millones de peruanos asistieron a los comicios tras un atentado terrorista que dejó cuatro muertos en la madrugada. Estos comicios se elegirán también vicepresidente, 130 parlamentarios de un congreso unicameral y además cinco representantes del parlamento andino. Liliana Choi está en Lima y nos cuenta cómo transcurrió la jornada electoral. Keiko Fujimori, la candidata con mayor aceptación según los últimos sondeos, empezó el día con el tradicional desayuno de los candidatos, pero en esta ocasión preparado por ella y aprovechó para condenar el ataque de Sendero Luminoso contra las Fuerzas Armadas ocurrido este sábado. Estos hechos no deben ocurrir en ninguna parte del mundo y menos en nuestro país. En el colegio donde le tocó votar, algunos la aplaudían y otros la rechazaban. Pedro Pablo Kuczynski, quien podría disputarle la segunda vuelta, depositó su voto en un barrio popular de Lima, pero antes departió con sus simpatizantes, bailó y se mostró optimista. Mira, es un día muy importante para el Perú. Mientras, Verónica Mendoza, quien disputa voto a voto su pase a la segunda vuelta con Kuczynski, fue a las urnas en Cusco y dijo estar complacida con su campaña. Yo estoy satisfecha por la campaña que hemos llevado a cabo, porque creo que hemos logrado posicionar un mensaje de cambio, de esperanza, de futuro. El legado que recibirá el próximo presidente o presidenta del Perú será un país con una economía estable. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es que quien gane en la segunda vuelta pueda atender sus demandas de salud, educación y luchar contra la delincuencia. Seguridad, estabilidad laboral. ¿Y qué les preocupa de algunos candidatos? Ahora hay que esperar hasta la segunda vuelta, el 5 de junio, para conocer quién regirá los destinos del país y si podrá hacer realidad el sueño de los peruanos. En Lima, Liliana Choy, Noticias Telemundo. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!